Buenos días, buenos días, señor presidente. Hoy, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, yo me quiero dedicar a todos aquellos paisanos, paisanas que nos están escuchando desde Estados Unidos, principalmente. Les traemos hoy una muy buena noticia financiera para el bienestar. Tiene dos opciones para el envío de las remesas. La etapa tradicional, lo que hace los y las trabajadoras allá es que van a cualquier remesadora y piden que su remesa llegue aquí a México, a nuestras sucursales, sucursal Telecom, ahora financiera para el bienestar. Tan fácil como eso, lo reciben aquí con grandes ventajas, acá no se les cobra comisión. Tenemos, como ustedes saben, mil setecientas sucursales operando en todo el país, sobre todo en zonas marginadas, vulnerables, pobres, alejadas, y es ahí donde se reciben muchas remesas. Y la segunda etapa, que es lo que les queremos presentar hoy, es que ya se logró, que ya se pueda enviar la remesa directamente por medio de la tarjeta financiera para el bienestar, ya en Estados Unidos, directamente a la tarjeta financiera para el bienestar, acá en México. ¿Qué van a lograr? Más pesos por sus dólares. Y la gran noticia, que es lo que nos había encargado el presidente, es cómo hacemos para que se facilite el envío de la remesa, se abarate y puedan pagar mucho menos nuestros compañeros allá. Y por eso esta gran noticia, a través de la tarjeta financiera, allá acá, van a pagar solamente tres punto noventa y nueve dólares. Un gran apoyo porque el dato que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial al cuarto trimestre del año pasado se paga en promedio hasta catorce dólares por el envío de remesas. Aquí pueden enviar hasta dos mil quinientos dólares y solamente van a pagar esa cantidad. En el año pasado ya recibimos dos mil trescientos millones de dólares a través de la financiera y esperamos que con esto pues nuestros paisanos y paisanas se vayan definiendo y decidiendo a utilizar esta vía del gobierno de México. La tarjeta financiera para el bienestar se entregue a través de los consulados en Estados Unidos. Nos falta la cuarta y la quinta etapa para que los cincuenta consulados en Estados Unidos tengan ya la tarjeta. La tarjeta es aceptada en todo el mundo, se obtiene sin costo, se pueden hacer depósitos y retiros, compras físicas y en línea. Con esa tarjeta en Estados Unidos se les abre una cuenta bancaria digital. Esto pues es un gran avance para muchos de nuestros con nacionales allá que padecen mucha pues marginación bancaria, no tienen los documentos suficientes y aquí con sólo un documento que puede ser la matrícula consular o un INE o una licencia a conducir, solamente con esa documentación se les va a poder entregar la tarjeta allá. Con esto pues estamos cumpliendo una de las objetivos que se planteó desde el inicio de la administración de crear alternativas para que la gente reciba remesas y mantenga sus ahorros con rendimientos y seguridad. Con esto se hace realidad el beneficio para que los y las mexicanas en el exterior apoyen a sus familias que se han quedado aquí en México. Presidente, pues aquí le entregamos la tarjeta de Estados Unidos y la tarjeta de México y con esto se va a poder enviar. Muchísimas gracias. Ven, no, ven. Financiera para el Bienestar, antes Telecom, se transforma para potenciar el envío y recepción de remesas, ofrecer créditos y promover el ahorro popular. Hoy hacemos el anuncio más importante de las últimas décadas en materia de remesas, las tarjetas Financiera para el Bienestar en México y en Estados Unidos. Porque cada hogar tiene alguien que le apoya en Estados Unidos y otros países. El gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar, hoy pone en manos de la población mexicana la forma más fácil de enviar dinero a nuestro país utilizando medios digitales. A partir de hoy, las y los mexicanos en Estados Unidos podrán tener su tarjeta de Financiera para el Bienestar y enviar remesas en tan solo 30 segundos. Con total seguridad, sin intermediarios y a menor costo. Esto significa el avance más importante para incluir y sumar a quienes por muchos años fueron excluidos de los servicios financieros. Nuestros paisanos en Estados Unidos podrán tener su cuenta en dólares de Financiera para el Bienestar acudiendo al consulado más cercano a su domicilio con una identificación oficial, entre ellas la matrícula consular y proporcionando un correo electrónico. Financiera para el Bienestar es la plataforma del gobierno de México para cumplir un objetivo en común. No dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Por eso, que nadie se sienta lejos y que nadie pague de más.